¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio del epicentro de la noticia, martes trece, martes trece de abril, el presidente municipal de Tepoztlán, Rogelio Torres Ortega, murió hoy tras dar positivo a covid diecinueve, el fallecimiento fue confirmado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco y por presidentes municipales como el de Cuauhtémoc Jesús González Jesús, corona Damián. Hace dos semanas, el alcalde Torres Ortega había informado sobre su contagio a través de un comunicado oficial. Tras conocer la muerte del alcalde, el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, así como el presidente municipal de Cuauhtémoc Jesús, corona Damián, lamentaron el fallecimiento y externaron sus condolencias. Rogelio Torres Ortega pretendía presentarse como candidato a presidente municipal para un segundo periodo en Tepoztlán. Descanse en paz. Rogelio Torres Ortega. En el epicentro de Noticia Informa, Luis Pablo Carrillo Manjarres.